¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os dejo con otra partida chalet de nuevo. Es que, bueno, tuvimos una etapa un poco larga de chalet el otro día en stream, así que, bueno, habrán bastantes partidas de chalet estos días, que tampoco está mal, porque hace mucho que no juego este mapa, que últimamente lo baneo. Así que nada, espero que disfrutéis el game. Chicos, recuerdo que el algoritmo de YouTube es un poco tiquismiquis, es un poquito trucha, así que, bueno, si me dejáis algún comentario, aunque sea diciéndome que habéis comido, me da igual, en los vídeos, yo os lo agradezco, porque así se posicionan algo mejor. Cualquier cosa, cualquier opinión de la partida, lo que sea, cualquier cosita, ¿vale? Chicos, así que nada, os dejo con el gameplay. Se ha echado como para master. No tengo drones, tío. ¿Alguien me puede dronear, Trophy? Si no podéis ninguno lo hago yo, pero... Estoy mirando solarium, no hay nada. No puedo. No hay nada. Nada, nada, va. Limpio el solarium. Y cocina, limpio. Ahí subo. Solarium, limpio. Y la puerta. ¿Quién está en Rappel? Ah, está droneando, me cago en Satanás, tío. Salió por la puerta el pavo, tío. ¿Uno baño? Redder está solo en la puerta del pavo. Ese era el que mató a mí en la puerta. No piqué. No va. Se ha absorbido la Kali, esto. Detrás de... Detrás de la bomba de B. Ahí, esquina. ¿Qué debería hacer? Vaya sopa pollazo, loco. Menuda hostia se ha llevado. Eh, está lesión en el cuarto, rotar. Genre. Vanille, la rotación. Está justo metido aquí en la... Podéis entrar a plantar, eh. Por la brecha. Rotación, Miguel. ¡No fui, amigo, no fui! ¡Moder! A baño. Esta es una Valky, tío. Buena, tío. Si es que con Elvis se gana, lo ha dicho antes, ¿no? Lo ha dicho antes, ¿no? Había Valky, tío. Yo creo que eso también. Acabo de escuchar la metralleta... Por la mierda de los chetos, eso. Sí, 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 sí. Tienes drone en trofeos, ¿vale? Por tu info. Por lo mejor estaba bugueado, pero... Está chanca, pero... Vale, yo tengo drone en bomba. Un drone cojo nudo, además. Tienen frost. Que está... Hostia. Tenemos que habernos colgado. La frost es para picar en el pinte. Cuidado el del rappel. Sí, sí. Tiene un hombre de cheto, la verdad. Vaya, no hay nadie, ¿no? No cruza nadie en el momento. Es que hace falta un push en trofeos. ¿No? Muerte, sí, sí. Está el bandy ahí, pero... Lo acabo de matar. Tachanka blue, tachanka blue y otro en el semimuro, ¿eh? Tengo aquí gente de la rotación. Entra para el car, tú, Federico. Entra para el carriente, ¿eh? Perdón por eso. Entra, entra para el carriente. No, el tachanka creo que no más chiste. Baño. No. No. No, no, no sé la acera. A la EFE, levántate. El enemigo de activador fue recuperado. Enimigos neutralizados, aliados venceron. El amor de dios, eres la clave para ataque. Hola nombre, ya debajo de la mesa. No hay nadie aquí dentro. Y está puesto... Está la mira esa ahí, pero eso no pasa nada. Cuidado con el multi de ese 4, la mira. Cuidado, cuidado, Tacho. Hay uno arriba. Distraído un ratito. Dale, dale, no se aburra. Dame un segundo que ponga... Vente para el hielo. Espérate, verme. Espera. Isa, vente. No haces el pixel. Uno en pilar. El bandy. Isa, Isa. Lo haces tú. De lado de Isa mejor, por si voy. Sí, de lado de Isa. Me he perdido mucho tiempo. ¿Pero qué hago? Al de Blue como antes. Vale. Jajaja. Uno en pilar. Ya está. Ya está. El agujero, justo debajo del agujero hay uno. Pues brichea, brichea. Muerto. No tenéis el defu. Eh... Lo sabéis. Voy. Eh, la de trasero. Muerta la de pilar. Voy por allá. Blue muerto. Tiene un blue. Blue indio. Blue brazo a mí. No, estamos viniendo muy arriba. Planta, planta, no más. Escaleras, escaleras. Escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras, 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 escaleras. Satanás. No, no. El del seda que planté. Voy, voy. Estoy plantando. El dog igual está rotando. No. No está rotando. Blue me... Madre mía, Injo. Este puto dog, tío. Escaleras, avanza. Se comen nomás. El de escaleras. El de escaleras. Alza. Cruzado, 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 cruzado. Se ha comido nomás. Se ha vencido, se ha vencido. Estoy pulsando. Fake, fake. Te ha picado la brecha, 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 brecha. Madre mía. Va. Te ha dado otra vez. Ya sale bien, tío. Ay, dios mío. Venimos arriba, tío. Oka. Muchas gracias, tío. Eh... Ventanas dobles. Está haciendo rape ahora. Roza una peña, ventanas dobles. Dos. Tienes que romper. Tienes que romper. Oh, depende. Vierta y arriba. Tuve a nueve. Si, si, Rappel muerto. Por eso no hay que cuchillar las puertas, tío. Me ha matado a Redder. Me cuchilla dos puertas y sé que estás ahí. Verás abajo el seo de la axola. Si, viene un tío volviendo para acá para cogerlo. Mitad de vida, el AS en K9. K9, mhm. ¿No está? Eh... Balcón. Tardo. Ok. Venga, no sé. ¿Cómo no estoy muy cansado? No hay nada. No os piquedáis, sino... Si dentro lo matáis. Osea, tiene toda la desventaja. Ungla limpio de momento. Y atrás también. Ungla droneandolo. Está en doble de jungla Avanza Sola, pin 4, se abre, se va Drone ahí, si lo quieres hacer un fastpeak Y quitártelo para que no droneen más Puedes, no hay nadie Ponen 0 Me rompen la cámara Pero ya se enbrechan Se moverán hacia jungla Seguir la puerta, cuidado Van a follar los aldres Han puesto 0 en jungla, vale La A se está disparando Desde abajo Va, creo que va para allá a solas Espera, la oigo en cocina, más o menos Sí, sí, cocina, pin 4 ahí dentro Está escuchado, creo, ¿no? Está mirando al techo Se mete ahí en T, en Tetris No sé cómo va a ser Coño, mira, está tocando el piano Jungla Ya está, que entra el plantar Tengo yo el vertical Cuarto jungla Coño, que es un blabber Eso, está el pobre encerrado Está adentro, ¿eh? Vale Ahí está Elvis, de nuevo, haciéndonos gana Bueno, el line-up Claro, es que El line-up es ahí Tienen Ashe Van por atrás a fuego, ¿eh? Tenéis main bridge Están tirando nomad Dos tocaos fuera, ¿vale? En la brecha Estuve un momento, corre Sube, 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 main Vente a librería Corre, vente a librería Librería, librería Por detrás Suba a librería, cabrón Tu parado Librería, arriba de main Que subas tú a librería, cabrón ¿Cómo que no veo, retrasado? Que subas tú conmigo ¿Cómo que hay una persona? Mira, que subas tú Que le congela el line-up ¿Quién tu parado de arriba? Madre mía, tío Acostao, ¿eh? Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Veis? ¿Vis? Cuando coge tu barado Colapsa, ¿eh? En plan Por tu culpa, tío Detrás Están todos los de la brecha muertos, ¿eh? Ahí mata a este que estaba detrás Sí En el rever lo mato Ah, el brecha Desaguerde Izquierda G, G Me costaba ganar una partida Padre mía Padre mía, Vitex Padre mía Qué dificultad hay en la frase Sube a librería Y él nota No lo veo, no lo veo Y caminando por igual Pero no, que subas tú a librería D D D D ¡Suscríbete!